También en Argentina se cumplen hoy 13 días de la desaparición del niño Loan Danilo Peña. El menor de 5 años desapareció en una zona rural de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. 6 sospechosos han sido detenidos y son investigados por el delito de trata de personas. Ya fueron imputados un capitán de navío de la Armada retirado y su esposa como coautores materiales de la captación con fines de explotación del menor.